Soy de Guanajuato, puro mexicano, y quiero invitarlos a Puebla Paisanos En donde la gente se trata de aquellas, el hombre es muy noble, la mujer muy bella Conocer a Puebla es ir a la gloria, por su colorido y grandes historias En donde Zaragoza, con toda su gente, defendió a su patria y corrió a los franceses El 5 de mayo siempre se celebra, para recordar la batalla de Puebla En donde murieron muchos mexicanos, al grito de guerra, no olvides Paisano Cuando voy a Puebla, vibran corazones, la gente se prende, al oír mis canciones Del plano se siente y se palpa el cariño, del hombre valiente, la hembra y el niño Camote de Puebla y el mole poblano, es una delicia el sabor mexicano Orgullo y costumbre que tiene mi raza, esas tradiciones no falten en casa Aquellos vestidos de china poblana, que con mucho orgullo lucieron las damas Y el traje de manda, de los caballeros, sombrero de palma y guarachi de cuero Para despedirme y con broche de oro, que viva mi México lindo tesoro Y que viva Puebla, gritemos señores, y toda su gente que hay alrededores Dinastía Trujillo